Como se anunciaba la pasada semana, la Hermandad del Cristo de San Pedro está celebrando este año el tercer centenario del voto de la Villa de Marchena a la Virgen del Rosario, patrona de nuestra localidad, y por ello se están llevando a cabo una serie de actos que dieron comienzo en el mes de septiembre y se extenderán hasta febrero de 2024. Entre estos actos se encuentra la patrona con su pueblo, una actividad religiosa donde la Virgen del Rosario visitará las diferentes comunidades eclesiales de Marchena, desde el 6 al 20 de octubre, permaneciendo varios días en cada una de las parroquias donde se realizarán diversos actos y actividades con los diferentes grupos parroquiales. El itinerario será el siguiente, Feligresía de San Miguel, del 6 al 12 de octubre, el viernes 6 de octubre, salida de Santo Domingo a las 8 y media de la tarde, estación en la Comunidad de Mercedarias del Santísimo Sacramento a las 9, entrada en San Agustín a las 9 y media. La imagen de la Virgen será trasladada en andas desde la Iglesia de Santo Domingo hasta el Convento Mercedario de San Agustín sobre las 9. La Comunidad de Mercedarios Descalzos realizará un acto de bienvenida. Se rezará ante los sagrados titulares de la Hermandad de la Burriquita y la Corte de Honor del Pilar. La patrona permanecerá allí hasta el sábado 7 de octubre. Ya el sábado 7 de octubre cante misa de Fray Manuel Jesús Baeza Guerrero a las 11 y media de la mañana, adoración eucarística a las 7 de la tarde, función de la Virgen a las 8, salida de San Agustín a las 9 y entrada en San Miguel a las 10. La Santísima Virgen visitará las capillas de las hermandades de nuestro Padre Jesús, San Isidro Labrador y Madre de Dios de la Merced, concluyendo en el altar mayor de la parroquia donde la feligresía les dará la bienvenida. La imagen de la Virgen permanecerá en la parroquia de San Miguel desde el sábado 7 hasta el jueves 12 de octubre. El domingo 8 de octubre misa de envío de catequistas a las 11 de la mañana. Ante la presencia de nuestra patrona se ociará la Eucaristía de envío de catequistas de las tres parroquias de nuestro pueblo. El 9 de octubre rosario meditado por los difuntos de Marchena a las 7 de la tarde, tras el rosario Santa Misa. El martes 10 de octubre a las 6 y media de la tarde, hora santa ante la presencia de la Santísima Virgen con exposición mayor del Santísimo Sacramento y rezo del Santo Rosario. Y a las 7 de la tarde, Santa Misa. El miércoles 11 de octubre a las 6 y media de la tarde, encuentro de la Pastoral de la Salud. Jueves 12 de octubre a las 6 y media de la tarde, acto solemne de despedida y consagración de la feligresía a la Santísima Virgen. La Virgen se trasladará de la parroquia de San Miguel a San Sebastián realizando estación en las residencias de ancianos a las 8 menos cuarto, donde se administrará el Sacramento de la Unción ante la presencia de la patrona de Marchena. Realizará estación en el antiguo convento de Santa Clara a las 9 y media, sede de la Hermandad del Señor de la Humildad y Paciencia y actual sede de la Asociación de la Medalla Milagrosa y entrada en San Sebastián a las 10. La Santísima Virgen visitará las capillas de las hermandades del dulce nombre de Jesús, Nuestra Señora del Rocío y la Virgen de los Desamparados, sagrario de la parroquia, concluyendo en el altar mayor de la parroquia donde la feligresía le dará la bienvenida. La imagen de la Virgen permanecerá en la parroquia de San Sebastián desde el jueves 12 de octubre hasta el domingo 15. El viernes 13 de octubre inicio del curso de las hermandades y cofradías de Marchena con Rosario por las hermandades a las 7 y media de la tarde y Santa Misa a las 8. El sábado 14 de octubre, consagración de los jóvenes a Nuestra Señora del Rosario y Santa Misa a las 7. A la conclusión, encuentro de confraternidad. El domingo 15 de octubre a las 12, Rosario por los desamparados y Santa Misa a las 12 y media. A partir de las 6, acto solemne de despedida y consagración de la feligresía a la Santísima Virgen. La Virgen se trasladará de la parroquia de San Sebastián a San Juan, realizando estación en el Colegio de Santa Isabel a las 7 de la tarde, de las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones en el Convento de San Andrés a las 7 y media, de hermanas mercedarias descalzas en el Convento, de la Concepción de las Clarisas y en la Iglesia de Santa María de la Mota a las 8 y cuarto, sede de la Hermandad de Nuestra Señora y Madre de la Soledad y entrada en San Juan a las 10. La Santísima Virgen visitará las capillas de la Divina Pastora y el Sagrario, concluyendo en el altar mayor de la parroquia, donde la feligresía le dará la bienvenida. La imagen de la Virgen permanecerá en la parroquia de San Juan desde el domingo 15 de octubre hasta el viernes 20. El lunes 16 de octubre Santa Misa a las 7 y Rosario por las vocaciones a las 8. El martes 17 de octubre Rezo de Vísperas y Santo Rosario retransmitido por Radio María a las 7 menos cuarto a su término Santa Misa. El miércoles 18 de octubre Encuentro de las Cáritas de Marchena ante la Santísima Virgen para dar inicio al nuevo curso y Santa Misa a las 7. El jueves 19 de octubre Renovación de las Promesas Bautismales y Entrega de Rosario a los Niños de Primera Comunión a las 6 y media. Y ya el viernes 20 de octubre a las 7 Santa Misa, acto solemne de despedida, consagración de la feligresía de la Santísima Virgen a las 8 y media y entrada en Santo Domingo a las 10. La Virgen se trasladará a su templo de Santo Domingo realizando estación en la capilla de la Santa Veracruz a las 9 y media de la noche. Todos los días se realizará el rezo del ángelus ante la imagen de la Santísima Virgen y en cada visita que realice a las diferentes comunidades religiosas de nuestra localidad se hará una oración por la vida consagrada. Así como los días que permanezca la patrona en las parroquias presidirá las diferentes eucaristías y sacramentos que en ellas se celebren.